Hola y como están? Hoy vamos a preparar un delicioso pollito con verduras o vegetales salteados y brotes de soja o de soya. Es una receta deliciosa y muy fácil de hacer. Acompáñame. En una sartén puse una cucharada de mantequilla. La mantequilla que yo utilizo ya viene con ajo, me encanta porque la comida queda muy rica. Y bueno, le agregué dos pechugas de pollo cortadas en trozos. Yo lo condimenté nada más con sal, pimienta, un poquito de salsa de soya y un poquito de mostaza. Pero ustedes pueden condimentar como mejor les parezca. Vamos a dejar cocinar. Yo lo dejé aproximadamente unos 15 minutos por ahí. Y ya que el pollito estaba cocinadito, por ahí tenía unas espinacas que ya estaban medio secas, pero aquí no se bota nada, así que se lo puse al pollo. La incorporé muy bien con el pollo y ya luego le agregué los vegetales. Yo utilicé la mitad de una zanahoria grande, que la corté en tiras muy finitas. También le agregué un pimiento verde, un pimiento rojo y un pimiento amarillo. También cebolla morada cortada en trozos grandes. Vamos a incorporar muy bien y vamos a saltear. Ya que esto se ve bien incorporado, en una taza de agua yo puse dos cucharadas de maicena y cinco cucharadas de salsa de soya. Esto es para hacer una salsita que quede espesita, tipo como la de las comidas asiáticas. Queda muy rico. Y después de un minutito, que ya comenzó a hervir, lo probé para ver cómo estaba de sazón y si no le hacía falta sal. Mi comida estaba perfecta así, no le hacía falta nada. Ya luego lo dejé cocinar ahí por un minutito más y después de eso le agregué los protes de soya. Pueden omitir este paso ya que sé que hay muchas personas que no les gustan los protes de soya. Pero la receta tal cual se las estoy presentando queda deliciosa. A mí me encantó. Y aquí nada más lo incorporé muy bien con el pollito. Y de verdad les digo que este día se ve delicioso. Queda muy rico. Al final solamente le agregué unos tallitos de cebollín finamente picado. Y eso es todo. Así me quedó mi pollo. De verdad les recomiendo mucho esta receta. Y espero que les haya gustado. Gracias por tomarse el tiempo para ver mis videos. Nos vemos a la próxima. Besitos. Bye. ¡Suscríbete al canal!